Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en CodeBain Estamos con mi personajillo que me hice Y bueno, hemos empezado ya la aventura De este juego que os va a encantar, ya os lo digo Si os gustan los Dark Souls, yo creo que esto os va a molar Y si os gusta el anime más todavía Bueno, hemos llegado justo a la base En esta base, pues hay un montón de gente Nos ha traído Luis y nos ha explicado Básicamente que esa niebla roja que veis Se despertó cuando Vencieron a la reina, o sea, había una reina Que todavía no sabemos quién es Que dispersó una niebla roja cuando la mataron Para que nadie pudiese salir de aquí O sea, digamos que esta es una parte del mundo No todo el mundo está igual Y aquí dentro hay unos tíos llamados los Revenants O Resucitados Que son los que luchan para conseguir sangre Porque si no consiguen sangre Como unos árboles con sangre que hay Se convierten en los perdidos Que son unas bestias ya Que no tienen nada razones ni nada por el estilo De hecho, Oliver, uno de los tíos que conocemos al principio Se convierte en un perdido Y le tenemos que matar Y al matarlo nos da su código de sangre Que lo tenemos aquí ¿Vale? Que es el código de Oliver Collins El fanático Entonces ahora mismo tenemos un código nuevo En el que podríamos ponérnoslo y usarlo Es muy fuerte y resistente Compensa su baja reserva de Ico Recordad que el Ico es el maná Con armadura pesada Es muy buena para ir en plan guerrero Y además podíamos mezclarla con algunas de las habilidades Que nos han dado en el luchador Que también están bien ¿Vale? Así que bueno Seguramente llevemos esta Nos cambiemos las armas Y nos pongamos algo interesante ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Oliver Ahora... O sea, con Oliver, perdón Con Luis Ahora puedes hablar con todos estos ¿Vale? Esta gente te va a servir de compañeros Muchos de ellos Y los compañeros, gente Los puedes llevar a las misiones Yo voy a jugar el juego solo Pero que sepáis que los puedes llevar a las misiones Y además Cada compañero Puedes hablar con él Y darle regalos Y esos regalos Luego te permiten Comprarle a él Ciertas cosas ¿De acuerdo? Así que bueno Aquí está la chica que nos ayudó Que no sabemos muy bien quién es Se llama chica de blanco De hecho No nos han dado ni un nombre Se llama Io No nos han dado Atentos a eso Se intenta buscar La mejor visión posible Para vosotros La mejor cámara posible Creo que esa Fíjate si se parece al Dark Souls Que la tiene y abre la boca Para hablar Como lo del Dark Souls Vale Bueno Eso del creador Eso de que puede reparar Un código de sangre No lo vuelve a decir Es más adelante ¿Vale? Básicamente Los códigos de sangre Pueden estar rotos Entonces Si están rotos Los tienes que reparar Esta tía te los repara Y así puedes acceder A más habilidades ¿De acuerdo? Vamos a hablar con Luis Eso es lo que podemos Nosotros ¿Vale? No puedo decir No puedo decir Pero ¿Puedo pedirle un poco de sangre? 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 Porque el tío Quiere saber ¿Por qué soy capaz De revitalizar los árboles Y esas cosas ¿Vale? Entonces te puedes sentar aquí Un ratito Y te duermes El juego ya os he dicho Que tiene bastante historia Yo sinceramente He pasado del juego O sea De la historia del juego Que flipas O sea He ido a saco A pasármelo He hecho 30 horas de juego En pasármelo A casco porro Pero tiene de historia Que flipas Bueno Os lo dije Tiene 3 horas 30 de cinemáticas Más luego Cinemáticas Hablo de cinemáticas O sea Luego tiene toda la conversación Que tú puedes hablar Con la peña Por cierto Si tenéis la edición deluxe Que recordad Que en Eneva Podéis comprar La edición deluxe Está a 48 euros Que os recordar Y en Steam Vale 70 ¿Vale? Os van a dar dos cosas Esto Que es mía Alternativa blanca Le vamos a decir Abandonar ¿No? Porque la puedes llamar ya Para que suena a tu grupo Es un personaje Que la conoceréis Más adelante ¿Vale? Ignoradle el cuchillo este Clavado en una puta piedra Que eso no se lo cree nadie Y aquí abajo Tenéis esto Astrea El dueño del código Mia Karstein Mia no la conocemos todavía Pero la vais a conocer Ofrece equilibrio Y estabilidad en combate Posee dones útiles Para la exploración Es más un código De ir con escopeta ¿Vale? Con arma de escopeta Y tal Y es un personaje Que más adelante conoceréis Si tenéis la deluxe edition Vais a tener este código De sangre ahí abajo ¿Vale? Si no, no Yo me he pillado La deluxe edition Porque viene con un pase de temporada Aquí podéis Cambiaros vuestro aspecto Por si no os ha gustado Como os ha quedado ¿Vale? Aquí tenéis unas saunas termales Que podéis Ir ahí a A repasar Todas las cinemáticas Que queráis Este capítulo Quiero enseñaros Todo lo que hay en base ¿Vale? Pero veis Tenéis una fuente termal aquí Que luego vienen todos los demás A la fuente Ahora estoy solo No sé por qué Pero bueno Aquí podéis venir Y ves a todos Los personajes Que se están bañando aquí Todo el rollo ¿Vale? Básicamente sirve Para ver todas las cinemáticas De nuevo Por si quieres ver algo De la historia Que te has perdido Etcétera Y bueno Vamos a hablar de nuevo Con Luis Y luego Si queréis Os enseño Los demás Personajes que hay Que algunos son interesantes A ver Está rota Tipo vacío O sea Todos los demás Personajes o humanos Pueden conseguir Un código de sangre El suyo Pero yo puedo conseguir Los que me dé la gana Supongo que ahora Me dará su código Esa es la prueba Voy a darte un poco De mi sangre Y ahora te suena Ahí un lefazo Atentos Toma Lefazo la boca Y tenemos el código de sangre De Prometeo Por cierto Este código es buenísimo ¿Vale? Equilibrado por el combate Pero frágil Sus dones facilitan esquivar Y bloquear Ha sostenido un nuevo código de sangre El dueño del código Luis Es muy bueno ¿Vale? Y ahora Podemos conseguir Todos los códigos de sangre De todos los compañeros ¿Vale? Pero hay que hablar con ellos A veces O cosas así El rollo de este juego Gente es Hacerte con todos los códigos De sangre que puedas E ir subiéndolos todos Y empieza la fiesta ¿Veis? Por ejemplo el de Luis Que es este Prometeo Tiene 11 habilidades Pero si nos vamos a verlo Para que lo veáis Porque esto me interesa mucho Que lo entendáis ¿Vale? Porque el juego va a tratar de eso Y si no lo entendéis Pues entonces no vais a saber nada Si nos vamos a Prometeo Veréis que algunos están rotos Os dais cuenta Que me puedo poner este 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 Y estos están como Que no están Están como codificados ¿Veis? Como el canal plus Hace años ¿No? Pues igual Pues tenemos que conseguir Una cosa que se llaman vestigios Y con los vestigios La chica La Io Nos lo va a arreglar ¿Vale? Y con los vestigios Veremos el pasado de Luis Que es algo muy interesante Y por ejemplo Nos han dado este también El del Notas este ¿Veis? Y este es el otro Que nos han dado El de Mia Karstein Pero estos están bien Estos no están bloqueados Bien Pues nada más Ahora vamos a investigar Y vamos a empezar a jugar ¿Vale? Ya conseguiremos Todos los compañeros Los códigos de sangre Y todo lo demás Vale Coco es esta tía Que tiene un Mustang Aquí Toma medísimo Esta tía es interesante Porque te vende Sobre todo Gente Las mejoras Para poder Mejorar Tu equipo ¿Vale? O sea Es como el Dark Souls Hay un momento En el que tú vas pillando Las mejoras Por el mapa Pero cuando son mejoras Que ya Tienes que volver Al mapa principal A los mapas principales Por así decirlo Bueno Los de novatines Por así decirlo ¿Vale? Los mapas primarios Del juego Los niveles De nivel bajo Pues esta tía Te lo vende Y así no tienes que volver ¿Vale? Pero las mejoras buenas Las vas a tener que conseguir Siempre en los mapas ¿Vale? Le dices Comprar objetos Y tienes aquí Cosas útiles ¿Vale? Sin más Y aquí Más adelante Te va a vender Materiales Para mejorar ¿Vale? Luego Lo de intercambiar Funciona de la siguiente manera ¿Veis? Que pone Dar regalos O recibir objetos Pues tú le puedes decir Dar objetos de valor Y le das algo ¿Vale? Al darle algo de esto Que vas consiguiendo Por hoy por los mapas La tía te va a dar Puntos de intercambio Que ahora mismo tenemos cero Y con los puntos de intercambio Podemos comprarle cosas ¿Veis? Y te dice los puntos Que vale cada cosa Entonces es muy importante Y lo digo desde ya Para los que vayáis a jugar al juego No ver la serie Que los puntos de regalo Los guardéis Para que sepáis Lo que queréis ¿Vale? Porque hay muchos de ellos Que te dan sus armas Pero valen mucho Valen 50 Yo la lié Se lo di todo A la coco esta Porque ha sido la primera que lo vi Y esa tía no da su arma Porque no es una luchadora Es una comerciante Este tío te da su arma Luis te da su arma Esta te da su arma Mía te da su arma Entonces mucho ojo con eso ¿Vale chicos? Y más compañeros Que más adelante vais a conocer Y este es El Giacomo ese De los cojones De momento no hay nada más que hablar Y esta es Murasame Que es la comerciante Esta es la que te mejora Los objetos Es como el herrero ¿Vale? ¿Vale? Pues podemos mejorar aquí El equipo por ejemplo ¿Veis? Coges esto Y veis que pone Hierro de la reina Que eso es lo que te decía Que te iba a vender la tía ¿No? Le das a mejorar Y sube las estadísticas ¿Vale? Y te vale neblina ¿De acuerdo? Y así funciona Todo esto gente También puedes comprar armas Puedes mejorar el velo Hay armas por aquí Hay los abrigos Por ejemplo Puedes comprar colores Para los abrigos Le das a comprar velo de sangre Y los velo de sangre que hayas conseguido Los puedes comprar igual Pero con Con el este Con el color distinto ¿Vale? Para que lo sepáis Y ya está Para esto vale esta tía ¿Vale? Más adelante la conoceréis más Y bueno Pues yo creo que ya está Vamos a hablar con Luis de nuevo Todo esto lo tienes que hacer al principio Tienes que hablar con la gente Si no no avanza la historia Y ahora ya empieza la cinemática ¿Vale? ¿Tienes que recordar la historia de la historia de este mundo? Eso es el día de este mundo. Muchos de los seres que se han salvado en la vida, los seres que se han salvado en la vida de la sangre de la sangre. Pero... No, 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 no. Por lo tanto, nosotros hemos estado investigando las escuelas de la tierra, y seguimos investigando la investigación de la sangre de la sangre. Pero los seres que nos han convertido en un lugar más grande de la sangre de los Rebunan, nos han despedido en el camino de la investigación. Pero... ¡Nos vemos! Si tienes el poder... ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues ahora tenemos una zona aquí, ¿vale? Te dice dónde teníamos que ir, gente. Ve a la región subterránea desde el muérdago de la base y busca a los muérdagos en ruinas. Investigar la región subterránea en ruinas. Vamos. Pues ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? ¿Vale? Dejar de formar equipo. No vas con nadie, ten cuidado. Ya está. Ahora ya vamos solos, ¿vale? Al juego. Porque si no viene contigo todo el rato y es muy fácil el juego. Bueno, muy fácil. Es difícil, pero con esto es más fácil todavía. Y aquí, gente, vamos a subir de nivel, algunos niveles con los puntos que teníamos. Y ya somos nivel 6, no está mal. Vale, pues teletransporte, entrada de la región subterránea, encrucijadas exteriores. Creo que es aquí. Si no me equivoco es aquí. Vamos. Vamos para allá. Y ahora empieza el juego. Perdonad que empiece 20 minutos más tarde. Pero todo esto hay que verlo, ¿vale? Residentes del mundo. Otra cosa. Yo en mi serie tampoco he hecho misiones secundarias. Ahora hay misiones secundarias, ¿vale? A partir de ahora vais a tener misiones secundarias. Vayáis al mapa que vayáis. Os van a salir. Y están bastante chulas algunas. Y te dan cositas. Así que bueno, si las queréis hacer, yo no he hecho ninguna. Aquí yo las voy a hacer en la serie esta. Yo por ejemplo no sabía ni que aquí había un comerciante. ¿Qué objetos tiene? Ah, mira. Este te vende regalos. Y los regalos vienen de puta madre. Ah, y te pide cantidades materiales de eso. Que yo nunca los he usado, gente. Y si vendes los regalos te da neblina. No vendéis regalos porque los necesitáis para los colegas, ¿eh? No lo hagáis. Pero no sabía que este tío te podía vender. Mira, caramelo de perla de sangre. Y valen cuatro. ¿Puedo comprar los que quiera? Uh, más adelante voy a ver qué vale cada cosa y qué es lo que le gusta a cada personaje. Porque los objetos de valor estos, gente, cuando tú los das de regalo, el tío al que se lo das le gusta más o menos algunas cosas. Entonces le puedes dar, por ejemplo, una perla de sangre de estas a Luis y a lo mejor te da tres de puntos de intercambio. Pero hay otro personaje que te da uno. Entonces cuando sepamos lo que le gusta a cada uno, compraremos, ¿vale? Vale, pues nada más. Vale. Esto debe ser una misión. Vale, pues ya está. Acceder a las profundidades. Ya ven el mapa de la profundidad de Davis, la base para explorar las diferentes secciones. Los enemigos son temibles y la exploración es ardua. Pero a conseguir materiales de neblina y mejora con facilidad. Vale, esos son las dungeons. Yo tampoco he hecho ninguna dungeon. Es que por eso quería hacer serie, gente. Porque, en serio, no he hecho nada del juego prácticamente. Lo he ruseado el juego. Bueno, chavales, tenemos, me voy a poner fanático dentro de fanático. Voy a pillar el hacha porque fanático es, vamos a verlo, fanático es fuerza A. Con lo cual me voy a poner una hacha que dé fuerza. Mira, esta fuerza da B. Un hacha, una de fuerza. Mira, este, el almadera de Juggernaut es el arma que nos ha dado el boss que hemos matado. Vamos a poner esto. Esto hace daño 353. ¿Y el hacha? 319. Voy a ver con cuál hago más daño. Con el martillo. Voy bien de peso los dos. De puta madre. Dios, es que fanático es una locura de peso. Mira, 250 de peso, gente. Es la hostia, eh. Pum. Y el martillo este tiene pinta de ser tochete, eh. Vale. Voy a tocar el cacharro este porque no me he puesto las habilidades. Ah, bueno, no hace falta que me las ponga. Vale, vamos a ver. El fanático tiene esto, que es golpe de locura. Que es para pegar un golpe más. Tenemos también la adrenalina, que yo siempre la pongo... Voy a empezar a poner los bufos de adrenalina aquí en la segunda página. Tenemos este golpe. Tenemos el vacío cambiante. Para dasear. Y tenemos lo de localizar botines. Para ver si se nos pierde algo. Y vamos a ponernos esto para pulear, ¿vale? Las flechas sónicas. Y luego, gente, las pasivas. No se olvide las pasivas. Potenciar lo de salud. Aumento de nivel de energía. Reduce el consumo de energía de defenderte cuando te concentras. Reduce la energía gastada cuando te concentras. Tocamos esto y hemos pasado 870 de vida a 1053. Let's go. Vamos a ver qué tal. El martillo este tiene pinta de pegar bien. Y de abrigo, que me he olvidado ponerme un buen abrigo. Este es D en fuerza. Sí, este es el mejor. Realmente. Los demás me bajan. Vámonos. Vamos a bufarnos el arma. ¿Veis? Con ese bufo de arma pegamos 389, un poquito más. Bueno, pues ahora empezamos el juego. Ya os digo que va a haber mucha historia, como estáis viendo. Muchas cosas que hacer, gente. Mira un mapa nuevo para lo de Davis. Oye, pues eso de Davis voy a ir a verlo, ¿eh? Porque yo no había ido a las Dungeons todavía. Ni sabía nada de ellas. O sea, a ver, me lo dijeron en el directo y tal. Me dijeron, ve a las Dungeons y tal. Pero yo he estado rusando toda la historia, gente. El juego es una puta pasada, tío. Os lo digo de verdad. Que es que es muy bueno. Muy, muy bueno. Ya os iré dando cuenta de lo bueno que es cuando vayamos jugando un poquito más. Bien, tenemos aquí un muérdago. Estos son como las hogueras del Dark Souls, igual. Y con esto de pegamos la niebla. Ah, leí. No, no. 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 Al lío, papu Venga Luego hay una cosa que se llaman invasiones Que también yo creo que es lo más difícil del juego, tío Las putas invasiones Son una locura que flipas Fragmentos perdidos Dones comunales Los dones comunales son aquellos que requieren la cooperación de un compañero Básicamente, gente, hay dones Como este Que es el don Que lo haces solamente Cuando estás con Luis Lo usas cuando tienes un compañero Y va a haber dones Con todos los compañeros Nosotros no los vamos a usar Vamos a ir solos siempre Por cierto, tengo que sentarme Si no me siento, no se queda el punto de control guardado Te puedes teleportar también Entre mordaco y mordaco Entre hoguera y hoguera Pues venga, vamos allá Gente, ya estamos en la zona Ahora sí A pegarnos de hostias Bien Cada zona tiene un boss El juego tiene varios finales ¿Vale? Que esto es por otra de las razones por las que quería hacer serie Y como tiene varios finales Gente, tenéis que saber que las zonas Están llenas de secretos y cosas que coger ¿Veis? Por ejemplo Ahí tenemos Un vestigio ¿Os suena la voz? Es Prometeo A Prometeo es el vestigio El código de sangre de Luis Con lo cual acabamos de encontrar Uno de los vestigios de Luis Por lo tanto Vamos a poder Reparar su código de sangre Y no solo eso Aprender sus habilidades Joder Que pesados Y cada zona Como tiene esto Que os estoy comentando De los De los códigos de sangre Gente Y es escondido en los vestigios Si conseguís Todos los vestigios De todas las zonas Sacáis el final bueno de la zona Y la gente que está ahí Sobrevive Y si sobrevive Sacáis el final bueno del juego ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que bueno Ya lo sabéis Mierda Cómo me ha dado Cierro de la reina Que nos vale para mejorar las armas Mierda No he visto el ataque Vamos Vale Por aquí había algo escondido Por lo tanto Vamos a tener que conseguir Todos los mapas Todas las cosas Gente Materiales antiguos Con eso se compra Que ya lo hemos visto Perfume sofisticado Es increíble Que esté haciendo una serie En Youtube Cuando ya me he pasado el juego Y que todavía descubra Cosas del juego Macho Me parece flipante Ah por cierto Esta habilidad No os la he enseñado todavía Dejadme un segundo Que os la enseño ahora Tenemos una habilidad Que es la de Potencia tu siguiente Golpe ¿Vale? Ahora os la enseño Para que veáis Cuál es Es esta La de arriba Pues ahora Nuestro siguiente golpe Pega más Mirad Pum 789 ¿Vale? Y lo hemos Dominado Para el puto Si os pensáis Que os dejáis algo Tenemos la habilidad De esta Parece que quedan Muchos objetos cerca ¿Vale? Básicamente te dice Todos los objetos Que hay cerca ¿Vale? Pero es que hay muchos ¿Veis? Aquí hay otro Si lo volves a dar Parece que quedan Muchos objetos cerca Para que investiguéis bien Está bien Llevar esa habilidad Casi siempre Los vestigios Se oyen Un poco lejos Voces ¿Veis? Vestigios de cazador C Estos enemigos Son súper fáciles Les coge por la espalda Y dama por culo Vale Perfecto Mierda Cuidado Lo acabo de ver Oh mierda Investigar bien Que no os quedéis nada Perfecto Vámonos Cuidado La gorda esta Pega mucho Si la podéis coger Por la espalda Mejor Tienes que acercaros Muy lentamente Vámonos QuDo ¡Muere! ¡Buena! Perfecto No queda nada por aquí Very nice, vámonos Este martillo pega mucho, pero es muy lento La verdad es que no mola mucho usarlo Ok, listo ¿Veis el arma que lleva ese pavo? Pues ese arma la podemos conseguir si le damos regalos a él Para que os hagáis una idea Esa y muchas más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era el arma de la humanidad? ¿Era el arma de la humanidad? ¿Era esa mujer? ¿Dónde está el arma? ¿Ahora? ¿Cuál es eso? ¿Tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se hagan a explicar ¿No? No, 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 no. Vale, perfecto. Vale, paramos aquí. Y creo que hemos dominado algunos de estos del fanático. Vale, nos quedan comprar estos. Vamos a comprarlo. Vestida de dragón. Equilibrio, aumenta el equilibrio. Esto es una pasiva. A ver por cuántos tengo. Vale, voy a intentar comprarlos todos. A medida que vas avanzando, te van dando cosas, gente, que son... Aquí lo tenéis. Esto, ¿vale? Fragmentos perdidos. Entonces, si usáis los fragmentos perdidos, son como las almas del Dark Souls. Es lo mismo. Si las usáis, os van a dar almas. Voy a intentar conseguirlas. Eso es. A ver si puedo comprar todo. Y así no tener que volver a usar el fanático. Desbloqueo todo. Y ya está. Aumenta temporalmente la resistencia de aturdimiento. Y hace más fácil aturdir a los enemigos durante un tiempo con tu arma. Vale. Ok, perfecto. Pues ahora hay que ponerlo todo. Lo ponemos todo, todo, todo. En vestida de dragón. Voluntad férrea. Y precisión. Los que no tengas aprendido son los que hay que poner, ¿vale? Y este, nos queda este, corazón regio. Corazón regio. Voy a quitar la flechita esta mismo. Corazón regio. Y creo que alguna pasiva también había, ¿no? Míralo, aquí está. Aumentar equilibrio. Vale. De acuerdo. Pues ya está, gente. Vamos a seguir. Podemos ir por allí. ¿Vale? Que es una puerta que está cerrada. O por aquí abajo. Vale, ahora tenemos un nuevo golpe. Y tenemos... Vamos a ver las habilidades porque no las he visto. Corazón regio es... Te aumenta la resistencia al aturdimiento. Diminuir temporalmente el radio encibido y crear una barrera de sangre. Esta es buena. Me la voy a poner. Ahí. Y esto era para pegar más, creo. Para aturdir más, ¿vale? Vale. Pues listo. Vamos. Estos son de los que avisan. Esto lo que hacen es avisar a otros enemigos. Y ahora viene un más. Toma. Dale otro, dale otro. Buena. Dios, han venido muchísimos, ¿eh? Joder. Su puta madre. Han venido todos, tú. Vale. Voy a ponerme... Este. Y este. La siguiente hostia que meta se van a cagar. Joder. Todos los que han venido, macho. Mierda, ha fallado. Es este. Que está durmiendo. Se nota, ¿no? Tiene sangre. Hay algunos que se nota que están durmiendo. ¿Veis? Los que no tienen sangre, que están como masacrados, es que están durmiendo, ¿ves? Este no tiene sangre tampoco. Este también, ¿ves? Este tiene sangre. Cuidado con eso porque están durmiendo y en cualquier momento se levantan. Manda un nuevo golpe, por cierto. Hostia. Mira, aquel se ha levantado. Cuidado con aquel que es el Brun Lee ese de los cojones. Ese viene a pegar patadas y mete muchísimo. Mira lo que me han quitado. Tenemos un nuevo golpe. Vamos a probarlo. Vale. Cuidado aquí. Muchos enemigos. Vamos. Vale. Creo que por aquí venía la primera invasión. Pruebas de sangre. El aroma de la sangre puede atraer... Se usa para atraer a los perdidos. Hay muchas posibilidades de que te roden. Pero aquellos que logran sobrevivir a la masacre y derrotar a todos los enemigos recibirán recompensas especiales. Estos son lo que vienen haciendo las invasiones, gente. En un momento dado va a salir. Invasión. Ahí lo tenéis. Invasión de perdidos. Y de repente empiezan los enemigos por todos lados. Vale. Son difíciles, ¿eh? Vienen varias oleadas. Intentan cogerle. Mierda. Mierda. Golpe rápido. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Vienen más? Tienen que venir más. Bien. Listo. Esto es una invasión, ¿vale? Está facilísima. A la parte del atardecer. Está facilísima con lo que nos espera, ¿vale? Que ya os digo yo. Que hay invasiones que yo he tardado más en matarlas que un puto boss. Bardiche 1. Un vestigio. Nuevo código. Cazador, gente. Del código de Kevin. Destaca la combate a distancia con dones que favorecen el ataque a distancia con bayoneta. Bueno, pues ya sabemos. Si tenemos una bayoneta con eso vamos a reventar. Ok. Fragmento perdido. Quieto. Ahí está. Para casa, espabilado. Cada vez que encontráis esto son como un pequeño árbol, unas raíces y te aumentan los extensores de regeneración. O te da... O hace que cure más o te da una poción más, ¿vale? Esto te vienes aquí al inventario y lo usas. Vale, nos ha dado uno más. Y nos han dado la bardiche 1. Vamos a verla. La labarda del atardecer. Y la bardiche, esta. Que pega una puta mierda porque con este vestido no me lo puedo poner. Vamos bien con este arma de momento. Hasta que cambiemos todas las cosas. Cuidado. Recordad que esto te hace inmune, ¿vale? Cuidado con ese tío que pega muchísimo. Es... Es hija de puta. Dios, casi me mata. Este pega que flipas. Pero mucho, mucho. Vale, estamos hipotes ya. Uh, mierda, la gorda. Cuidado. Vale, hay un vestigio ahí. Lo estáis escuchando. ¿Qué? Ocho objetos cercanos. Vale, viene por allí una patrulla de gente también. Y ahorro de la reina. Anda, mira. Esto era lo de tirarse por aquí abajo. Y aquí tenemos unas calerillas. Vale, un mapa. Ok. Pues a ver. De este mapa tenemos... No sé por qué a veces no salen las zonas. Ni puta idea, pero no salen la zona esta. Tenemos un mapa aquí. Tenemos esto que no funciona. Pero está ahí abajo. Creo que este es el que había que tirarse por aquí arriba. Lo que pasa es que sin tener heal nos vamos a matar, yo creo. No estoy seguro. Tónico de barrera de sangre. Voy a mirar bien. Porque en algunos vamos a tener que caer para coger cosas. A ver. A mí me partieron las putas piernas. No está mal. Aquí. Creo que es por aquí. El siguiente. Bien. Fragmento perdido. Creo que desde aquí me puedo matar. Si caigo al siguiente. Vale, lo bueno es que lo hemos cogido todo. Sí, me maté. Es que no teníamos ya heal, gente. Pero bueno, era por aquí. Lo bueno es que ahora volvemos aquí. Ya está. No pasa nada. Y nos da... Tenemos para volver. O sea, tenemos la... Los frascos para poder volver el tío. Es que ya os digo que esta parte... Es muy larga. Y con tan pocas pociones es difícil hacerlo. Para que se... Monta aquí más. Una vez hagáis esto, las invasiones, gente, vuelven a salir. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que no paséis por la parte de las invasiones. O sea, podéis dar un rodeo normalmente. Pero las invasiones que hay algunas que son muy, muy jodidas. Aquí, volver a matar a los enemigos. Otra vez almas. Y hay que volver a por mis almas otra vez. Lo malo de esta arma es que es súper pesada. Y además de ser súper pesada... Mete un montón de... Uh, mierda. Además de ser súper pesada... Te gasta muchísimo... Muchísima energía al golpear con ella. Es una putada. Este tío le odio, Nacho. El puto karateka de mierda este. Vale. Uh, mierda. Van a venir más, varios, ¿eh? Vamos a matar a esto, que son los randoms. Joder. Vaya block me ha hecho, ¿eh? Vale. Por ahí era la invasión, ¿vale? Si vais por ahí... Os hacen la invasión de nuevo. Cuidado aquí, porque aquí se van a juntar todos, yo creo. Ah, mira, pues no ha llamado el tío, ¿eh? No ha llamado, no ha llamado el que estaba allí. Ese es el que llama. Vale, por aquí, gente. Vale, por aquí, gente. Vamos a matar a todos los demás, mientras el tío no llame. Si matamos a los que tiene que llamar, pues no vendrán cuando los llame. Es el secreto, gente. ¿Ves? Ahora los llama y... ¿A quién vas a llamar? Tonto, pollas. ¿Qué eres tonto? A nadie. Let's go. Vale, mis almas están por allí, pero primero voy a coger una cosa que había por aquí. Aquí había una gorda y escucháis que había un vestigio, que se escuchaba. Se oía, se podía oír. Aquí está. Vestigio de cazador. Hola, gorda. Parry. Mierda. Dios, cómo me ha quitado de vida, gente. ¡No! Me... ¡Oh, gente! Tenía el golpe especial, el de la barra azul. Se lo he hecho, pero no le ha entrado, tío. Ese golpe me había arriesgado porque pensaba que le iba a entrar. Ese golpe lo que hace es mandarla hacia el cielo y yo le hago la animación de combate. Entonces, claro, no me debería haber pegado, pero sí, me ha pegado. No sé por qué no ha entrado. No sé por qué ha fallado. ¡Oh, qué mierda, tío! Yo os digo que lo tenía hecho, ¿eh? O sea, era súper fácil. Hacía el golpe ese especial y a pastar. Pero, bueno, por alguna razón no ha entrado. No sé por qué. Joder, vaya mierda, ¿no? Míralo, es este golpe, gente. Lo acabo de hacer ahora, pero tampoco ha entrado la animación. Igual tiene que estar la barra algo llena. A lo mejor ahora, que está llenísimo. No lo sé. De alguna manera ha entrado. Lo malo es que he perdido las almas que tenía antes, cuando me he caído por el agujero. ¡Oh, qué putada, tío! Que me mate la gorda esa, que es súper fácil de matar, tío. Pero porque he sido greedy de mierda, loco. No debería haber hecho eso. Toma, jabilado. Vaya telita. ¿Cómo hemos perdido almas ahí, gente? Mira, has dominado, corazón. Has dominado, no sé qué. Nos viene de puta madre ir dominando todo eso. Hola. Venga, dame otra vez. Coño. Así conseguimos. Máximo. Que tenemos solamente 12. Vale, 14. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a matar al Karateka de mierda este, que se cree que no le veo. Babilado. Vamos a bailar a tu puta casa. Parece el Eddie y el Tekken, ¿eh, el cabrón? Vamos. Cuidado con esto, que te pueden hacer un parry, ¿eh? Te van con el escudo para hacerte un parry. Si te hacen un parry, igual te hacen el lío. ¿Escú? ¿Escú? ¿Es que te hacen un parry? ¿Escú? 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 ¡Vale! ¡Vale aquí, cabrón! ¡Ah, no me ha dado! ¡A ver, la gorda! ¡Despende! ¡Pelotillas! ¡Venga ya, hombre! ¿Habéis visto el parry? ¡Dios! ¡Me ha dado con eso! ¡Vale! Este es el golpe que os digo ¡Ahí está! ¿Veis? ¡Es ese! Pero antes no lo hice No sé por qué Y por eso me mato Ese golpe siempre La manda para arriba, ¿vale? La hace polvo Vale, tenemos perros por allí Hay más cosas por allí Pero no quiero ir por allí Quiero ir por aquí Porque aquí se iba a la siguiente zona ya Bueno, por allí también se va Pero es mejor que vayáis a esta Porque hay dos bosses, ¿vale? Hay un boss arriba Y otro boss abajo El boss de arriba es como El tercer boss Y el boss de abajo Es el segundo Entonces Si vais a por este boss Es más fácil Es como en Sekiro ¿Recordáis en Sekiro? Que yo en el directo que hice de Sekiro Me fui a por el boss Más difícil A la primera Y tuve varios intentos contra ella Porque era un boss Que no tenías que ir a por él Primero Tenías que pillar una mejora Tjeal y todo el rollo Pues algo así Viene a ser Entonces si podéis ir a este Mejor Dios, espero no partirme más las piernas Si no me va a pasar lo de antes Creo que me muero Vale, aquí no Aquí no creo que me haga daño Pero me queda Este Este es ya El último Pero creo que me hago daño Creo que tengo una Geal pequeña Hay alguna Esta Inductor de energía Se llama Esta Geal Tienes muy pocas en el juego Ah, mira, pues no Vale, el ascensor Aquí lo tenéis Para poder subir Y esta es la siguiente zona Ya Perfecto Aquí hay un boss En esta zona Vale Ya que hemos dominado todo Creo A ver Que lo vea Si, lo tenemos casi todo dominado Nos vamos a cambiar a Prometeo A la de A la de Luis Vale, esta es la siguiente zona Y luego hay otro boss arriba, eh O sea, nos falta Este boss Y luego el de arriba Pero primero hacemos este Y luego el de arriba Es más fácil Genial Bueno, momento anime Que suelta La payasada típica Ah, eso es la que se llama ¿No? Lo va a hacer O sea, lo quise Hora de una De acuerdo Bueno, es una La típica Ah, lo que me da Simplemente decirlo, esto es lo que pasa. Pero me parece que me olvidaré. Lo que yo era un hombre. Si me olvidaré de lo que yo era un hombre, eso no es eso. ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me ha visto? Mi reivindicación es en Revenant, pero no es el nombre de los derechos. No, eso no tiene sentido. Antes que me acompañé en Revenant, yo estaba en el ejército, pero… yo siempre estaba en el lugar de hacer esto. Bueno, es un tipo de sabor. Me he sido un soledad, pero… Pues hala, ahí lo llevas Pues listo ¿Te gustan los animes? Pues ahí lo llevas, campeón Es un coñazo tú Vale Esta zona es un poco asquerosilla, la verdad, no os voy a mentir Pero bueno, hay que tocar esto Y sale ese fuego de ahí, ¿vale? Pues hay tres más como esta, ¿vale? Si las tocamos todas, que no es fácil O sea, que no es difícil, quiero decir, están bastante bien Abres la zona del boss Bueno, pues a ver, tenemos Dones heredados y conseguidos Estábamos con el fanático, si os doy cuenta lo he conseguido todo el fanático ya Así que voy a ponerme Tenemos el cazador, que lo hemos conseguido también Pero como podéis ver está bloqueado Y luego por otro lado tenemos el prometeo Vamos a comprar, tenemos el ataque fantasma Que es la hostia, ya lo veréis La tormenta de fuego Vamos a ponernos también baile de cuchilla Que cada vez que pegas, ¿vale? Cada ataque consecutivo haces más daño con el arma Pero se interrumpen y te pegan Aceleración es muy buena Pero vale 36.000, es mucho Y esta vale 6.400, la marca protectora Y luego ya tenemos también lo de poner el arma llameante Y cosas así Pero como habéis visto Están codificados Bien, pues nada Nos ponemos la de Luis Prometeo Con Prometeo Lo suyo es ir con arma o una mano ¿Vale? En vez de con armas de dos manos Que renta bastante más Tenemos la espada de la reina Bueno, Prometeo Lo primero gente, Prometeo es Ve con la fuerza Ve con la destreza Es híbrida Puedes ir fuerza o destreza Pero os aconsejo ir con una mano La espada mata reinas No está mal Sable del perdido Es mejor que la espada mata reina Yo diría La bardiche Vamos a ponernos la bardiche Gente Esta es la que renta Y el ataque es este Mirad Está bastante chulo Y bueno Esto es una alabarda Aunque las alabardas parezcan a dos manos Están consideradas armas de una mano En este juego ¿Vale? Y aquí tenéis Los golpes que tiene y tal Y ahora lo suyo sería ponerse un traje de destreza Este es destreza E más Este C Este C más Pues este es el mejor Los perros azules ¿Vale? Así que bueno Tenemos los perros Y ahora pues rellenar esto Con las pasivas Y habilidades que quieras ¿Vale? Pero bueno Lo haremos en el siguiente vídeo Como tenemos todas esas habilidades Que hemos conseguido De todas las demás Pues tiraremos con esto Y con esto haremos el boss Es una pasada el juego ¿Eh? Os va a encantar Cuando tengamos 800 códigos de sangre 800 habilidades Vais a alucinar Lo guapo que está Bueno gente Pues lo dejo por aquí Y voy a empezar ahora directo Os aviso ya Para los que estén viendo este vídeo Voy a empezar directo Y voy a hacerme los últimos poses del juego Que me quedan dos ¿Vale? Ahora en directo Y así me acabo el codeven Y seguiré la serie por supuesto Porque me quiero hacer una build Totalmente distinta Bueno en realidad lo bueno Es hacértelo todo ¿No? Pero luego sacar una build distinta Con el personaje Yo voy Voy más a espada Dos manos y tal O no Ahora voy con una mano Ahora que me acuerdo Voy con la espada de Luis Con la partida mía Y nada Soy nivel 108 Llevo ya como 30 horas Y estamos en el final del juego Así que si queréis pasaros a verlo Gente Como siempre tenéis un enlace Que pone canal de directos Ahí en Twitch Y nada más Mañana nos vemos Con un siguiente capítulo De este codeven Que es una verdadera pasada Os va a gustar cada vez más Ya lo veréis Hasta ahora Chao 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 chao